Entenderé que mientras siga vivo Habrá un camino de un solo sentir Perdonar, olvidar y avanzar Siempre he pensado que nada está escrito Y que el destino lo hemos construido Sin dudar, sé que puedo aguantar Sé que puedo volver a empezar Ya pasará la tempestad Traerá la cama y lo que hoy duele sanará Ya lo verá, que este final Será el principio y lo mejor podrá pasar Y volveremos a empezar Y volveremos Sé que así la noche más oscura Porque pronto habrá una nueva luna Sin dudar, sé que puedo aguantar Sé que puedo volver a empezar Ya pasará la tempestad Traerá la cama y lo que hoy duele sanará Ya lo verá, que este final Será el principio y lo mejor podrá pasar Y volveremos a empezar Y volveremos a empezar Gracias chicos, espero que les haya gustado este cover Si les ha gustado no olviden dejarse un like y suscribirse para más videos Besitos a todos Chao, chao Chao